El premio Sony a la potencia invencible, creo que lo ganaste más que justificadamente. Gracias, la verdad que estamos muertos en el partido de bichos, pero feliz, feliz, feliz que estamos aquí. ¿Te imaginas que con la tecnología, empezar el año y terminando, jugando a final de la urba? La verdad que era un sueño, es un sueño de estar acá, a nosotros todos nos cuesta mucho. No, 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 no. No, 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 no.